Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota. Para otros, una religión. Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo y Carlos Quiratini por Radio Ceja. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Jueves 13 de abril arrancamos el capítulo 357 de Prensa Fútbol en Radio Z y estamos en todas partes. Por eso Carlos Quiratini se mueve por la ciudad, porque queremos estar con Prensa Fútbol en todas partes. Estamos en Chile con Carlos Quiratini, estamos en España con Edgar Merino que va a tener ahí la columna de fútbol femenino más adelante. Vamos a estar en Ecuador también con La Roja Sub-17. Vamos a estar en nuestro país con lo que se viene para el clásico entre Católico y Colo Colo. Todas las novedades del fútbol chileno, todas las novedades del fútbol internacional. Lo que dejó la Champions, lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Milán, lo que pasó en distintas partes. Lo vamos a estar analizando hoy día junto a Niño Nuevo, los controles. Y Carlos Quiratini, ¿cómo estáis, Carlos? Bienvenido a este nuevo Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? Oye, buscando un estacionamiento aquí en Providencia, puta que difícil. Buscando un estacionamiento para poder instalarme, pero estoy metido en un taco que te lo encargo. Así que podemos tranquilamente, mientras avanzan a medio kilómetro por hora, llegar al estacionamiento sin ningún problema. Oye, este jueves 13 de abril yo los quiero invitar un ratito a comentar, a debatir en el arranque de Prensa Fútbol en Radio Z. Está de cumpleaños por un lado, y Ovasay, el hueso Ovasay histórico, delantero del fútbol chileno, con pasos por la selección chilena, Colo Colo, Magallán, el start de Reims, el Necaxa de México, Boca Juniors. Y también está de cumpleaños y llegó a las cuatro décadas, el hombre de las cuatro décadas. Cumplió 40 años, Claudio Bravo, el portero y capitán de la selección chilena. Y por eso queremos invitar a que toda la gente participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol y nos diga desde ya cuál es la mejor tapada que recuerda de Claudio Bravo. Yo sé que Niño Nuevo tiene una en la memoria ahí, yo sé que Carlos tiene otra en la memoria, yo tengo otra. La gente toda tiene una tapada ahí del recuerdo de Claudio Bravo. Y también los queremos invitar a debatir respecto a Bravo, ¿es el mejor arquero en la historia del fútbol chileno? Eso, eso lo comenzamos a debatir ahora con Carlos Piratini y Niño Nuevo. Carlos Piratini, para ti, ¿cuál es la mejor tapada de Claudio Bravo en este Prensa Fútbol en Radio Z? Que hacemos como siempre, con la compañía, tremenda compañía y salvadora compañía de Salcobran, igual que Poya Experto y Poya Gol. Yo antes de meterme en las dos tapadas que tengo, yo tengo dos tapadas de Claudio Bravo. Que me ha vencido y se la pega, le mandé a los videos, Niño Nuevo. Aprovechando que está de cumpleaños Igo Asai, un saludo a Carlos Teja, que también es arquero, el criminal del arco. La pata que le pegó Igo Asai, bueno, en Coquimbo, asqueroso. No, yo de Claudio Bravo, yo creo que todo el mundo se recuerda de la tapada al Kun Agüero. Yo creo que todo el mundo se recuerda de eso, pero para mí hay dos tapadas que son clave y que son en el camino a Sudáfrica. La primera en el segundo partido, primer partido local, Chile-Perú. Chile ganaba 1-0 al minuto 10 con gol del chupete Suazo. Y cerca de los 20 minutos, Niño Nuevo, si querés la podés tirar. Hay un arranque de la fórmula que le gana la posición a Pablo Contreras, que se cae. Yo estaba detrás del arco y por eso esa tapada me quedó marcada, porque es un pelotazo. Que Bravo, no sé de dónde saca una mano y la termina desviando al córner. Para mí es impresionante porque Chile venía a perder 2-0 con Argentina, venía a perder mal con los dos goles de tiro libre de Román Riquelme. Y pese a que Chile se ponía en ventaja rápidamente, no marcaba grandes diferencias con ese Perú. Y esa tapada marca un poco lo que fue la llegada de Perú en el primer tiempo. Esa es la primera. Y la segunda... Aquí Rodri la encontró y estamos viendo el video, la estamos compartiendo con la gente que nos está viendo ahí en video. Y podemos ver esa tapada salvadora de Claudio Bravo. Se cae Pablo Contreras, viene el remate y Claudio Bravo espectacular ahí. En uno de sus mejores momentos también en la selección chilena. Y hay que recordar, Carlos, que en esa eliminatoria Bravo venía a la selección y no era titular en la Real Sociedad. Jugaba acá en la selección y tenía que ganarse el puesto allá en España. Porque recordemos que arrancó como titular cuando parte en su primera temporada de España. Después... Allá jugando en el cuadro vasco y después se vuelve a consolidar y que le permite dar el salto ahí al Barcelona. Pero tremenda, tremenda la tapa esa que está ahí recordando tú. Y la segunda es la misma clasificatoria. Creo que el partido más tenso de esas clasificatorias del Chile Uruguay en Santiago, con las expulsiones, con los chiturros, se debe acordar que luego entró al minuto 45 del primer tiempo y no volvió del camarín. No sé si se acuerdan de eso. Y cuando el partido estaba 0-0, Bravo tiene dos tapadas. Hay una tapada que le hace a Forlán muy de lejos. Pero hay una que es un pelotazo del Cebolla Rodríguez que se encuentra con la pelota en el área... Prácticamente en el punto penal. Y fusila a Bravo. Y Bravo nuevamente saca una mano que es asquerosamente milagrosa. Esa reacción que tiene Claudio Durado, para mí, esa es por lejos la mejor tapada de Claudio Durado en la selección chilena. Mira, mira. Bonito recuerdo ahí también de Claudio Durado en el arco de la selección chilena. Tremenda, tremenda tapada la que es Cifresto Uruguay. Sabes que hay otro partido también con Uruguay que hace una tapada similar que también es muy buena. No recuerdo si a Luis Suárez o a Cavani que le hace una tapada aquí también en el Nacional. Que es muy pero muy buena de Claudio Durado. Y a los uruguayos los tenía de casero con sus buenas tapadas. Claudio Durado para Rodri. Rodri tiene alguna tapada con la camiseta de Colo-Colo, con la camiseta de la selección. ¿Cómo lo recuerda más Rodri? Me gusta atajando penales en la Copa. Copa América. Pero el tapado en que le puso el Kun Agüero, compadre. El Kun Agüero todavía se debe acordar, güey. Sí. Bueno, de hecho hace poquito en un streaming... Es muy decisiva esa tapada, güey. Sí, en un streaming hace poquito el Kun Agüero que está dedicado a hacer videos de todo. Recordó esa tapada de Claudio Durado y lo puntió en broma porque le preguntaron ahí si se acordaba de esa tapada. Obviamente hincha el chileno. Y ahí recordó esa tremenda, tremenda tapada. Si no me equivoco fue el minuto 119 que pasó a la historia y que muchos plasmaron ahí. En esa final de Chile con Argentina que se jugó en Estados Unidos y que Chile fue bicampeón de América. O sea, ¿sabéis qué? Yo más que una tapada en general, tengo como recuerdo el partido que tuve la suerte también que me tocó verlo en directo, que fue en la Copa Confederaciones, cuando Claudio Durado tapa los tres penales en la definición frente a Portugal. Me parece que ahí también vimos un Claudio Durado que se echó el equipo al hombro, monstruoso, que impidió que Cristiano Ronaldo pudiera patear incluso porque Cristiano quería patear el último y asegurar. Me parece que ese fue también uno de los partidos más notables y una de las definiciones más importantes que ganó Claudio Durado, o sea, que fue más trascendente en las definiciones, sin contar las Copas América que también son muy, pero muy importantes. Pero tengo grabadas esas semifinales de la Copa Confederaciones que le tapa tres penales, los primeros tres penales ahí a Portugal y Chile termina avanzando a la final de la Copa Confederaciones ahí en Kazán, en Rusia. Tremendo, tremendo. Mira acá. Llegamos ahí a puro empate, güey, ni puro 1-0. Ahí empezó una decadencia de la selección. Es que ahí fue el último vuelito bueno. El último que llegó. Tenían menos de un cuarto de estanque en China, compadre. Menos de un cuarto de estanque y después venían las eliminatorias y jugaste acá con Alexis Sánchez pensando en el traspaso al Manchester City. Estaban peleando con los premios. Estaban cada uno por su lado y sentían que estaban clasificados al Mundial. Aparte, nosotros hicimos el reclamo con Bolivia que terminó favoreciendo a Perú y nos quedamos fuera ahí del Mundial de Rusia 2018. Les parece, muchachos, que le amo a la gente que está muy, pero muy activa con nosotros también en las redes sociales como cada martes y jueves que hacemos Prensa Fútbol en Radio Z. Opinando respecto a cuál es la tapada que tienen grabada de Claudio Bravo en este día que conmemoramos, celebramos los 40 años de Claudio Bravo, el tremendo portero chileno. Uno de los más grandes de la historia que ha pasado por Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City. Ahora ataja ahí en el Real Betis de Manuel Pellegrini. La gente comenta con nosotros, opina con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol. Mientras acá lo empezamos a leer a todos los que comentan con nosotros como cada martes y jueves a partir de las 12. Obviamente saludamos a Team Radio Z que dice que estamos listos para informarlos con todo el acontecer futbolístico de Chile y el mundo, además del cumpleaños del capitán Claudio Bravo que participa e invita a la gente al Team Radio Z como siempre remando con nosotros. Así que cariños también para el Team. Por acá Rubén Cafusota dice, final Colo Colo en ese de Chile, penal atajado a Candelo. ¿Te acordás de ese, Rodri? ¿Lo tenías en tu registro? No, no me acuerdo. Pero ahí, ojo, ahí hay más error de Candelo que yo creo que cualquier arquero que tenía los reflejos de Bravo lo terminaba atajando. Candelo patió muy mal ese penal. Bueno, la pelota todavía viene cayendo en el globo. Sí, pero ¿sabes qué? Igual está la reacción de Claudio Bravo porque llega al piso, toca ahí y vuelve sobre su marcha contraria y se eleva ahí para sacar el balón. Si bien no iba muy alto, iba bien lenta cayendo ese balón, me parece que la reacción de Bravo es notable en esa definición de la apertura 2006 donde Colo Colo termina siendo campeón frente a la Universidad de Chile ahí en el Estadio Nacional que lo tiene ahí muchos hinchas bien marcados en el calendario. El niño nuevo ahí aprieta los labios, aprieta las manos, quiere cortar transmisión pero seguimos acá leyendo la gente con el hashtag PrensaFútbol por acá. El Bolas Alegre nos dice por acá. Hay varias, la ya mencionada Candelo, el penal a Ronaldinho, la tapada que me arroba Luis Suárez, el cabezazo al Kun Agüero, solo por nombrarse alguna nos dice el Bolas Alegre. Mira, buen nombre. Por acá, Esteban Ramírez nos dice por acá también comentando con nosotros. Creo que fue contra Argentina la tapada que le hizo al Kun y el otro fue el clásico contra el Real Madrid donde le tapa a CR7. Bravo vestía la boleta del Barça en ese momento. Dice Esteban Ramírez también comentando con nosotros. Sí, ¿te acordás? Está con la cara en esta jugada. Sí, hay una chica que le hace a Cristiano Ronaldo cuando todavía... Recordemos que a Bravo le terminan haciendo un gol en la Liga Española en su primera temporada de penal. Sí, po, sí. Ahora, lo de Ronaldinho es un penal muy bien pateado por Ronaldinho. El problema es que íbamos perdiendo 2-0, creo, en el Nacional, en el Arco Sur. Tenemos que destacar igual todas esas tapas que perdamos. Todos los triunfos morales nos sirven porque tenemos que volver a eso. Mira por acá, Tata Machín nos dice, la tapada de Bravo, no sé si la mejor, pero sí muy importante es la tapada de Mayer Candelo cuando se la picó y reaccionaba desde el suelo para tapar ese penal. Y campeón en tu cara, dice Tata Machín ahí, con la sorpresa de Rodri también en los controles acá de Radio Z. La gente muy, pero muy atenta. Mira por acá, Ignacio Montesino nos dice, tapadas del capitán Bravo destacadas. El partido de Chile-España-Brasil, todas fueron buenas en Brasil 2014. Entonces, sí, partidazo ese de Bravo, hasta con pelotazo en la cabeza, si no me equivoco a Diego Costa. El penal de Mayer Candelo. La definición a penales de la Copa Centenario. Bonus, el gol que hizo de tiro libre. Sí, pues, Claudio Bravo hizo un gol de tiro libre y jugando por la Real Sociedad. Claro que fue un tiro libre estilo despeje. Le pegó con el alma, como sacando del fondo. Y la metió al fondo de las mallas cuando la Real Sociedad está en la primera B. Pero cuenta ahí en sus registros Claudio Bravo también con un gol. ¿Les parece, muchachos, que le damos los últimos comentarios acá respecto a la gente que opina sobre las mejores tapadas de Claudio Bravo? La más recordada por acá, Richi Doscaí, dice, el penal a Diño. Jota Quintero, hay una media vuelta con volea de un uruguayo que parece que era en el Estadio Nacional. Fue muy rápido, pero Bravo fue más rápido aún y llegó abajo al rincón. Para mí, la mejor, dicen por acá. Héctor Antonio Orellana, dice, un feliz cumpleaños Claudio Bravo. Bueno, yo elijo dos en Colo Colo, la final con la U. Y la otra con Argentina cuando la sacó al ángulo, ahí a la del Kun Agüero. Pato Guitarrista, dice, la tapada del Kun Agüero y el penal a Candelo. Por acá, Roberto Alfredo Cofré, fue una tapada de campeonato. Cabezazo del Kun, entra en el ángulo superior derecho de Bravo. Era el último minuto, si entra Argentina, era campeón. Así que el capitán dijo otra cosa. Lizard Tatán dice, un gran saludo de cumpleaños para un grande. Y el último comentario que leemos por acá, todas las tapadas son importantes de Claudio Bravo. Obviamente la recordaba atajada al Kun en la Copa Centenario. Pero todas las veces que estuvo en el arco, sea bueno o mal resultado, siempre estuvo ahí, dando la cara por Chile. Orgulloso de tener ese capitán, nos dicen también comentando con nosotros con el hashtag PrensaFútbol. ¿Es Claudio Bravo el mejor arquero en la historia de Chile? ¿Carlos Piratini, niño nuevo? Absolutamente sí. Sí. Sin duda, sin duda usted, ni dudar. O sea, ¿cuántos años? Claudio Bravo ya lleva, debutó con Colombia en la selección chilena adulta el año 2005. Lleva 18 años siendo el arquero indiscutido de la selección chilena. Ha sido el que tiene más partidos por la selección chilena. Es el que tiene títulos. ¿Multicampión? Y capitán de la selección chilena. Multicampión, ha jugado en dos de los principales, dos de los diez equipos más importantes del mundo de los últimos 15 años. Como el Manchester City y el Barcelona. No perdamos ahí la perspectiva. Sí, quizás hay arqueros que son muy buenos, que son muy importantes. Pero lo único que se le acercan es el Condor Rojas que autotruncó su carrera. Y el otro es Zapito Livingston, pero que estuvo en Chile y Argentina y eran otros tiempos del fútbol nomás. Claro. Ya, pero ahí yo no le quitaría mérito al Zapo Livingston. Yo creo que habría que poner a Bravo en el mismo pedestal del Zapo Livingston. Al Condor Rojas yo lo saco porque más allá de las condiciones futbolísticas que uno tuvo la oportunidad de ver por video, lo poco que uno alcanzó a ver en el Condor Rojas, eran espectaculares. Creo que incluso hasta en alguna superior a Claudio Bravo. Pero lo que hizo fuera de la cancha, me parece que ahí ya empieza a entorpecer un poquito su recuerdo en la historia. Lo mismo el manejo que tenía el interior de la selección, porque no fue solo el maracanazo y el corte. Acuérdense de la selección en la Copa América del 87 cuando presionaron hasta el último día antes de jugar la final que no se iban a presentar. Entonces todo eso me parece que entorpece mucho lo de Roberto Rojas en comparación a Claudio Bravo y Sergio Roberto Livingston. El Zapito Livingston que en una época distinta llegó a Argentina, en una época distinta, muy compleja de ir al extranjero. El Zapo Livingston en un año le alcanzó a ir para ser ídolo en Racing. Me parece que son los dos más grandes arqueros de la historia, por lejos, por lejos, por lejos de la historia. Ahora, por carrera, obviamente la de Claudio Bravo puede ser superior. Ahora uno puede empezar a buscarle también ahí algunos puntos negros. Por ejemplo, el paso por el Manchester City no fue el esperado por Claudio Bravo. O sea, fue a calentar la banca y no fue titular como esperaba Josep Guardiola, que fuera su arquero titular ahí en el City. Termina siendo suplente de Ederson después de un arranque muy dubitativo en su primera temporada en Inglaterra. Y después más encima tuvo lesiones. Sí, pero son momentos. Yo insisto, son ciertos... A ver, en el Manchester City tuvo mala suerte. Tuvo una primera temporada donde el equipo no anduvo y después le traen a Moráez que yo no lo encuentro ninguna gracia. Pero se lo traen del fútbol portugués. Pero yo creo que Claudio Bravo cumple con crece. O sea, no creo que tengamos un arquero que se le acerque a lo que él realizó. O sea, lo que ha hecho en el fútbol chileno, los años de titularidad, la cantidad de partidos, la ascendencia que tiene, es un tipo que trasciende. Trasciende mucho. Y por eso yo considero que Claudio Bravo es, por lejos, el mejor arquero de la historia. En el segundo lugar, sí, Zapito. Absolutamente. Pero Claudio Bravo es, por lejos, el mejor arquero de la historia del fútbol chileno. No creo que tenga comparación a nivel nacional. Es que yo creo que ahí estuviste en el clavo, Carlos, porque también lo de Claudio Bravo va más allá de lo que solo ha sido dentro del arco, que es muy bueno con las atajadas, con lo decisivo que fue el momento importante para Chile, sino que también con el liderazgo. Y el liderazgo de una etapa muy exitosa del fútbol chileno, que me parece que sin un arquero, sin un liderazgo como el de Claudio Bravo, hubiera sido muy difícil de conseguir algún título de los que consiguió Chile en este bicampeonato de América. Así que eso, queríamos partir este Prensa Fútbol en Radio Z, capítulo 257. Recordando las mejores tapadas de Claudio Bravo, lo ponemos ahí en lo más grande de la historia. Niño 9, Carlos Peratini, dicen que es el número 1. Yo lo pongo ahí a la par del Zapolín, discrimo un poquito, pero sigue estando en lo más alto, sigue estando en lo más alto Claudio Bravo. Así que un tremendo, tremendo saludo para el capitán, el líder de esta generación dorada del fútbol chileno, que a los 40 años sigue vigente, sigue vigente Claudio Bravo atajando ahí en el Betis, aunque se especula mucho un retorno a Chile, pero está ahí vigente en el cuadro ético, a pesar de que no ha sido una muy buena campaña, pero ¿para qué vamos a entrar ahí? Porque está de cumpleaños y ¿para qué vamos a ser chaqueteros en este día? Pero Pelegrini lo respalda, ¿no? Sí, sí, Pelegrini lo respalda, pero ojo, porque Bravo tenía una cláusula ahí para renovar automáticamente su contrato y no le va a alcanzar a cumplir por la cantidad mínima de partidos. Así que ahora tiene que entrar a negociar con los dirigentes del Betis. Así que esperemos que se termine quedando ahí en el cuadro andaluz. Pero yo los quiero invitar rapidito, un repaso rápido de lo que fue la Champions, Carlos Peratini, niño nuevo, que fue una jornada muy entretenida, dos jornadas de Champions que estuvimos ahí con el triunfo del Milan sobre el Napoli, el triunfo Real Madrid sobre Chelsea, el Inter que sorprendió, que nos tapó la boca de todos contra el Benfica, fue a ganarle al Benfica a Portugal, acabó con el invicto del cuadro portugués y también tenemos ahí en la Champions League el triunfo del Manchester City 3-0 contra el Bayern Múnich que terminaron todos peleados después de este partido. Tres llaves cerradas, una abierta. Sí. A mí me parece. Sí. La más apretada es la italiana. Sí, pero también creo que más allá del resultado, el Napoli pierde mucho. Pierde dos jugadores fundamentales para la vuelta y siento que el Milan un poco le tomó la mano. Yo creo que en estos momentos, para mí, es favorito el Milan. Era el Napoli con crece, pero ahora para mí es favorito el Milan. Y por el otro lado, siento que el Real Madrid y el Manchester City es la real final en semifinal. Sí, va a ser la final verdadera. Lo que le exigen a Guardiola hace rato, ganar la Champions con el City, ganar la Champions con un equipo distinto al Barcelona. Se le puede dar ahí con el Manchester City, que ha invertido muchas, pero muchas lucas. Y tiene ahora una, yo siento que una diferencia respecto a los torneos anteriores de Guardiola al frente del City. Tiene un 9 distinto, tiene un 9 que marca diferencias. Tiene un androide que lleva 45 goles en esta temporada, que batió todos los récords también en cuanto a los futbolistas de equipos de la Premier League. 45 goles en esta presente campaña, marcó el otro día y además aporta una asistencia. Siento que este City está mucho más maduro en relación a temporadas anteriores, Carlos. Y encontró un jugador que lleva dos años en el City que no había explotado. Para mí, lo que está jugando Grilich es fundamental dentro del City. Le está aportando algo que el City, cuando lo trae Guardiola, lo trae para eso. Y no le rinde fruto. Y siento que su paso por la selección inglesa, más allá de que no era titular, le sirvió. Y esta temporada, o post-mundial, Grilich se ha destapado. Y ha sido un real aporte por el sector izquierdo para el City. Y la sociedad que hace con De Bruyne, que hace con Rodri, que se une Maries por la derecha, está siendo fundamental en el andamiaje de un equipo que para mí es el gran favorito, si no fuera porque el Real Madrid con el nombre te pelea una Champions. Y porque tiene a Carleto Ancelotti. Carleto es de verdad, Carleto motiva a sus jugadores, para, es vivo, lo sabe parar bien en cuanto a los partidos. Me parece que con Ancelotti, marcar ya un punto a favor del Real Madrid, que a lo mejor por nombre, por equipo, por juego, está un peldaño abajo del Manchester City. Pero tenía Ancelotti, y tenía un 9 espectacular como Benzema, y tenía un Courtois que también es espectacular, que también te está manteniendo su arco en cero. Entonces me parece que por ahí van las claves de este Real Madrid. Portois, Benzema, Ancelotti. Por el otro lado, el juego conjunto del Manchester City, que ahora tiene algo que no tenía antes, que antes era mucho toque, mucha posesión, pero ahora le incorporó lo directo en los últimos metros con Haaland, y que le dio, me parece, lo que le faltaba a este equipo del Manchester City para pensar en ganar esta Champions. Aunque de verdad, si tú me preguntáis, yo no quiero que gane la Champions en el Manchester City, porque no me gusta que triunfen los millones, la billetera, que le gane el resto. Independiente que el Real Madrid también tiene billetera, que todos tienen billetera los que están aquí metidos en esta instancia. Pero siento que sería... Entonces lo tiene que ganar jugado en el Nápoles o en Benfica. Sería bonito que lo ganara el Nápoles. No lo pudo hacer en la época de Maradona, ya está llegando a su etapa más alta en Champions League. Me encantaría que lo ganara el Nápoles. Pero va a ser muy difícil ya. El Milan parece que le agarró la mano. ¿Viste lo del Bayern Munich a todo esto para cerrar ahí lo de Champions? La peor contratación del mundo. La peor... Yo, weón, yo al que dijo contratemos a Sadio Mané, yo le diría, weón, oh, si pudiera retroceder el tiempo, tuviera el DeLorean. Bueno, yo creo que es el peor negocio que hizo el Liverpool y hizo el Bayern Munich. El Liverpool porque perdió un jugador clave, que por lo menos en el camarín lo respetaban, porque sabemos que es conflictivo. Y lo respetaban y se hacía valer. Y lo venden por muy pocas lucas y traen a Darwin, que por mucha plata, que no ha dado el resultado, y se va al Bayern Munich y se ha agarrado con... Weón, pero se ha agarrado... Falta que Ángela Merkel, weón, vaya y capaz que se agarre comida también. Se ha agarrado con todo en Alemania, weón. Oye, contemos la gente, para los que no tienen claro qué fue lo que pasó después de la derrota del Bayern Munich ante el City en Inglaterra, se van discutiendo al camarín porque habían peleado en la cancha, llegan al camarín y Mané le pone un coscacho, un combo, un puñete al héroe Sané en el camarín. Por eso hoy día la directiva del Bayern Munich lo castigó con una multa y también dijo que no va a estar citado para el partido con el Hoffenheim. Así que está tranquilito el ambiente ahí en el Bayern Munich que ya habían sacado a Nagelsmann. Ojo, que habían sacado a Nagelsmann. Hacen el cambio técnico también porque el liderazgo de Nagelsmann estaba medio cuestionado a partir de Mané. Ahora, los castigos están siendo bien cornetas en el fútbol mundial por pegarle un combo en el hocico a un compañero un partido el fin de semana. Por irse al país del lado y chocar curado un partido contra Chimbarongo. Muy bien, muy bien. Son ejemplificadores, son ejemplificadores. Tan peor que los fiscales en Chile. Mira, por acá nuestro periodista Nicolás Aintos nos dice ¿Qué nos parece lo que dijo Guti respecto a que Vinicius es mejor que Kylian Mbappé? Yo creo que Guti estaba fumado. Sí, yo... Guti... Sí, no. Bueno, pero... No, 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 no. Guti, Guti, muy hincha del Real Madrid. Yo quiero decir que Gonzalo Tapia es más que Mbappé también. Es como la comparación, no... No, pero mira, Vinicius es muy bueno, está haciendo decisión en el Real Madrid, pero de ahí a ponerlo a la altura de Mbappé me parece que se pasó un par de pueblos ahí Guti y hay que dejar de comentar con la botella abierta, con fumar, me parece que no es necesario, me parece que ahí te pegáis esas voladas que te pegáis esos patinazos que me parece que echan a meter todo tu comentario, echan a meter todo el comentario que podía hacer, el análisis que podía hacer con este tipo de comparaciones tan odiosas. Me parece que también es momento, Carlos Piratini, que nos metamos en el clásico que se viene en el fútbol chileno porque juega la católica de Carlos Piratini donde se le empieza a hinchar el corazón, empieza a entusiasmarse con este clásico contra Colo Colo este sábado en el Santa Laura, este Colo Colo también que viene después con un cambio de esquema que viene invicto desde que cambió de esquema, le ganó a Colón, le ganó a Guachipato, empató con Pereira, la católica que está ahí con duda interna y que también anuncia un cambio de esquema para el derbi ahí con Colo Colo en el Santa Laura. ¿Cómo ve este clásico Carlos Piratini? Mucho cambio de esquema en Católica, lo primero. Lo segundo, creo que hacer un partido súper, súper abierto. Primero porque Católica deja mucho espacio en el mediocampo y Colo Colo tiene muchas dudas en defensa. Entonces creo que hacer un partido abierto de transiciones rápidas, de equipos que no se van a meter atrás y van a tratar y van a tratar de hacer su juego y va a ser un partido abierto. No te podría decir. La última experiencia de Católica Colo Colo en el Santa Laura yo pensé que Católica era campeón y apareció y te vacunó. Entonces no es un bonito estadio para ver estos partidos. Yo me acuerdo una vez muy chico que fue un partido de Católica Colo Colo con Colo Colo jugando con una polera parecida a la segunda polera de Sao Paulo. Estoy hablando de los años 86, 87 por ahí y Marcos Cornel en el arco de Católica pero creo que va a ser un partido abierto que puede cambiar muchas cosas. Yo creo que es un partido que psicológicamente a Católica lo puede cambiar y matemáticamente a Colo Colo lo puede matar. Sí, sí porque se le puede empezar a excavar el campeonato nacional después de de varios puntos que perdió en el inicio de este torneo de 2023. ¿Sabes qué? Mi teoría es que es que este clásico si la Católica lo pierde mal con este cambio de esquema van a desnudarse todos los problemas que hay internos que está de verdad hasta el quiebre entre el plantel y Holland están las dudas a pesar de que ahora recién aquí acaba de terminar la Junta de Accionistas de la Católica y el presidente Juan Tagle dice que respaldó a Ariel Holland dice que está muy contento que tiene un muy buen plantel y que por lo mismo tampoco van a llegar refuerzos para el segundo semestre me parece que ahí ya le empieza a poner tarea a Ariel Holland porque no van a llegar refuerzos para el segundo semestre a pesar de que tenía un equipo totalmente desbalanceado no tenía volante y está ahí buscando la fórmula de cómo hacer funcionar a esta Católica de 20-23 y para eso la Católica empieza un cambio de esquema para el partido con Colo-Colo para que se lo expliquemos rápidamente a la gente Carlos iría con un 3-4-3 la Católica frente a Colo-Colo con una formación con Dituro Caguelmager Ampuero y Parot en defensa Isla Saavedra Brian González Eugenio Mena en el medio campo y la delantera con Alexander Aravena Fernando Sanpedri y Cristian Cueva sin contar ahí a Di Santu y Pinares que están ahí entre algodones en la Católica eso me parece más un 3-1 puede ser también puede ser también porque porque el Simbi Cueva no es no es delantero Alexander Aravena es un un futbolista que tiende a retroceder va a parar una línea de tres con dos laterales que se van a terminar metiendo atrás Brian González va a terminar siendo el creador del equipo tiene una muy buena pegada pero pero le vaya le vaya a cargar la mata y yo creo que va a terminar Católica jugando con un 5-4-1 puede ser puede ser puede ser que termine jugando así ahora yo creo que también lo que busca Holland es que a ganarle las bandas a Colo Colo pensando que Colo Colo va a jugar con tres centrales con Falcón con Ramiro González como libero en el caso que no se recupere de los Santos y también Daniel Gutiérrez y a eso sumarle que está por una banda Bousat que no es lateral que no es carrilero pero que está cumpliendo de buena manera esa función y por el otro jugaría Jason Rojas que es la gran duda de Colo Colo si juega Jason Rojas me parece que también la Católica puede explotar mucho con el Simbi Cuevas por esa banda le puede apostar a doblar la banda con el Queno Mena y ahí Colo Colo se podría empezar a ver complicado la gran duda de Colo Colo es si juega Jason Rojas va Fuentes y Pavés de contención si juega César Fuentes como lateral derecho sale Jason Rojas ingresa Vicente a acompañar ahí a Esteban Pave en la contención a mí me parecía más que Católica fuera con Gonzalo Tapia Gonzalo Tapia huevón a cargarle la mano a Bousa a mí por ahí porque siento que Fuentes es un zorro viejo siento que Jason Rojas entiende el puesto por el lateral derecho pero por el lateral izquierdo Colo Colo tiene poquito y más encima juega de los Santos ¿quién es el central por izquierda de Colo Colo? va a jugar Daniel Gutiérrez Daniel Gutiérrez y cargarle la mano Daniel Gutiérrez y a Bousa con el Guaso Isla y con Gonzalo Tapia creo que podría ser para Católica mucho más productivo podría ser mucho mucho más productivo lo que dice Carlos Peratini pero vamos a ver cómo se va este clásico que se juega el sábado a partir de las 15 horas en el Santa Laura con el arbitraje de Cristian Garay yo sé que hay mucha gente que espera ver el clásico entre Colo Colo y Católica con mucho entusiasmo pero si su equipo Carlos Peratini termina perdiendo ¿qué es lo que te pasa? te empieza el dolor de cabeza necesitas vitaminas para recuperar ¿qué es lo que debería hacer? bajar la aplicación Misalcobran y cargar todos los medicamentos después ir a retirarlo porque Misalcobran tiene la solución para todo ¿no? exactamente y además si usted va a Santa Laura a tres cuadras del estadio hay un Espacio Salcobran entonces si usted ve que el sábado va a estar calurosito y no lleva bloqueador solar Misalcobran.cl descarga compra y pasa a Espacio Salcobran a comprar su bloqueador solar para este día sábado y así no se le quema la peladita no se le quema la frente y además aprovecha de comprar algunas pastillitas para el dolor de cabeza porque yo creo que todos varios lo vamos a pasar vamos a sufrir un poquito el sábado por eso Misalcobran te soluciona el panorama si termina sufriendo con tu equipo así que vayan aprovechen las miles de ofertas y descuentos que hay promociones que está ahí en la aplicación Misalcobran está para Android y para iOS así que vayan y descarguenlos pueden comprar con excedente y como decía Carlos compran en la aplicación y después van y retiran en Salcobran Carlos Piratini niño nuevo ¿les parece que tomemos un respiro descansemos y después nos metemos en la roja sub 17 nos metemos en lo que se viene también con Arturo Vidal porque salió dado de alta ahí en Brasil y también tenemos la esperada columna de Edgar Merino para hablar de fútbol femenino así que hacemos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z ¡Ey amiga! elige cuidarte cuando y como quieras con Salcobran descubre la gran variedad de anticonceptivos inyectable anillo tratamientos de larga duración o de emergencia y anticonceptivos de uso oral aprovecha los descuentos que tenemos para ti y encuentra el ideal en Salcobran o en Salcobran.com Salcobran tu bienestar nos inspira Más de 50 años de tradición en comida italiana pastas y pizzas que no te puedes perder visita nuestros locales de Providencia y Avenida Las Condes o pide a través de www.lapizzanostra.cl ingresa al código PRIMERANOSTRA y obtena un 20% de descuento en tu primera compra seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 357 que hacemos con Niño Nuevo los controles Carlos Piedratini y también la producción de Felipe Molina que nos va a permitir tener ahí a Edgar Merino en un ratito conversando con nosotros te anuncié Carlos que Arturo Vidal fue dado de alta en Brasil estaba ahí con una infección en un colo tuvieron que hacer un procedimiento pasar por pabellón está complicado ahí Arturo Vidal en Brasil estuvo 5 días internado se perdió la final del torneo carioca y ahora está ahí dado de alta y se va a encontrar con un flamengo con un técnico interino que está esperando entre Jorge Jesús y Jorge Sampaoli que también está sonando en la premia muy buen representante Sampaoli raro lo de Arturo Vidal raro lo de Arturo Vidal estuvo bien complicado porque decían que no era un bicho o una bacteria o un virus no sé lo que pero que no era que debería haber reaccionado rápidamente al medicamento y no reaccionó y se le empezó a infectar el codo y claro lo tuvieron que internar ojalá se recupere rápido ojalá pueda tener ritmo de competencia y ver qué pasa para adelante o sea ya perdió Marcelo les pintó la cara el fin de semana con el flu y vamos a ver qué pasa con él si es que va a tener más opciones con el técnico que llegue a Flamengo o no o va a tener que buscar otro destino por eso me gustaría que llegara Jorge Sampaoli al Flamengo me parece que sería el técnico ideal para que Vidal recupere el protagonismo ahí en el Flamengo ahora lo de las infecciones no es tan raro Carlos lo que está pasando o sea no es raro que se repitan en el Flamengo porque ya no ocurrió casos anteriores ahora están investigando por qué se están produciendo este tipo de infecciones en las heridas que se abren y le ingresa este virus esta bacteria que los termina complicando ya pasó con otros futbolistas y con el mismo Vidal la temporada pasada recuerda cuando tuvo un golpe te acuerdas que era un machucón que tenía un hematoma que tenía ahí en la canilla y que también requirió pasar por el quirófano estar unos días internado y quedar varios partidos fuera así que algo no está haciendo de buena manera el cuerpo médico del Flamengo al Flamengo le falta ahí la aplicación y no tendrían ningún ningún problema ahí para recuperar a su futbolista absolutamente yo te quería preguntar también cómo ve la selección sub-17 pensando que mañana juega con Ecuador su segundo partido en el hexagonal final viene de caer con Argentina me parece que acá también prima un poquito lo que nosotros comentamos el otro día en relación a que el partido con Argentina el partido con Brasil no da lo mismo pero entre comillas no es trascendente para lo que puede pasar con Chile en el futuro sí es trascendente lo que pasa con Ecuador lo que pasa con Paraguay lo que pasa con Venezuela en este hexagonal final y me parece que Chile tiene que recuperarse rápidamente dejar atrás la derrota ahí con el cuadro argentino Caputo fue bien duro con sus futbolistas pero me gusta cómo lo enfoca de cara a este partido donde Chile no va a tener a Benjamín Molina que ya se va a perder todo este hexagonal final por un desgarro además del expulsado que fue el partido con Argentina Iván Román así que dos bajas importantes para la selección chilena sub-17 me pasan dos cosas con el partido con Argentina lo vi con el relajo de saber que Chile lo que tiene que buscar es la clasificación y con Argentina y con Brasil eran partidos que Chile puede perder pero no vi a una Argentina que te pasara por encima vi un partido parejo hasta los dos goles que fueron muy rápidos terminando el primer tiempo 41 y 45 minutos y más aún con errores defensivos chilenos y después el segundo tiempo Argentina administró tuvo la expulsión después el árbitro el árbitro compensó pero no vi a una Argentina descoyante y sí a un Chile más bajo de lo que lo vi en los últimos partidos siento que el cambio de clima pudo haberle afectado un poco a la selección pero se está dando un poco lo que nosotros dijimos Argentina y Brasil van a ganar Ecuador como local tiene que clasificar y la pelea está con Paraguay y con Venezuela ahora Venezuela le hizo partido a Brasil ojo ojo Brasil ahora Brasil jugó 60 minutos y después como que se fue a dormir de ahí Venezuela encuentra el descuento y los complica un poquito sí le hizo un buen partido a Brasil pero yo comparto contigo Carlos que acá la clasificación se juega en estos partidos los partidos que no son con las potencias sudamericanas y ¿sabes qué? me dio la sensación que muchos medios de prensa acá a nivel chileno no prensa fútbol por eso por eso lo digo nosotros también lo anunciamos el día martes fueron súper duros con la selección sub-17 como que había sido el peor partido próxima presentación me parece que también yo comparto contigo hasta el gol con Argentina se hacía una muy buena presentación Chile tenía en algún minuto incluso complicado Argentina empezamos a ver futbolistas de la selección al viceeleste que estaban medio ahogados que querían hacer tiempo Chile se había acercado con los de borde por el costado izquierdo lo que estaba haciendo también Vázquez también el 10 que es muy importante me parece que Chile hizo un buen partido le faltó a ella a lo mejor tener un poquito más de poder de fuego en ofensiva y no padear tanto en defensa porque con Argentina con Brasil no pude ir padear y acá tuviste un error en la salida después te descuidaste un poco y terminaste perdiendo el partido rápidamente pero como hacer un partido desastroso me parece que fue un exceso no fueron dos rotaciones de pelota que cuando se quiso profundizar el receptor en vez de tocar rápido controló lo anticiparon y vinieron las contras a los dos goles si eso fue después claro Argentina en el segundo tiempo se creó un poquito más de posibilidad creo sí que Chile no tuvo el poder ofensivo que tuvo en otros partidos que llegaba y te pateaba cuatro o cinco veces al arco Chile pateó dos veces no tuvo en el primer tiempo todavía 0 a 0 un tiro un tiro de lejos y después en el segundo tiempo tuvo un tiro cruzado que no encontraron tampoco portería pero pero en el trámite era un partido parejo hasta el gol hasta el primer gol sí sí totalmente parejo recordamos que a las 12.40 se va a sumar con nosotros Edgar Merino para hablar de fútbol femenino su columna habitual de los juegos acá en Prensa Fútbol en Radio Z mientras analizamos la selección chilena sub-17 que está en el sudamericano de Ecuador y que mañana juega obviamente ante el local ante el dueño de casa ante el equipo de la mitad del mundo a partir de las 20 horas juega la selección chilena sub-17 también ahí en Ecuador Argentina juega contra Venezuela y también va a estar jugando Brasil contra Paraguay ahí en el certamen sudamericano que se disputa ahí en Ecuador así que esperemos que a la selección chilena de Caputo le vaya bien que se recupere y está el antecedente del empate en la fase grupal con el cuadro ecuatoriano pero nosotros tenemos un punto un punto no es malo contra Ecuador es bueno es bueno un punto es súper bueno un punto y súper bueno para Prensa Fútbol tener a la gente número uno en el fútbol femenino que tiene su columna todos los jueves acá en Prensa Fútbol en Radio Z le damos la bienvenida desde Europa a Edgar Merino ¿cómo está Edgar? bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z hola amigo ¿qué tal? ¿cómo están? ¿todo bien por ahí? yo aquí con un día muy soleado así que contento porque ya pasó el gris de Londres de hace dos semanas qué maravilla nosotros aquí te empezamos en vida porque ya nosotros se nos empiezan a nublar un poquito los días la mañana fría y allá empieza la primavera yo necesito el protector solar de Salcobran sí estoy ahí pensando que está muy bueno mi Salcobran para que me manden te vamos a mandar ahí mi Salcobran vamos a descargar ahí un par de protectores y los vamos a mandar ahí para que Edgar Merino los tenga y se proteja y se cuide la piel como siempre lo hace ahí con Salcobran ahí para protegerse en este sol que empieza ahí a llegar a Europa Edgar queremos hablar de lo que enunciamos la semana pasada lo dejamos un poquito encaminado lo que íbamos a conversar esta semana respecto al futuro del fútbol femenino acá en Chile hay una ley de profesionalización del fútbol femenino que se promulgó hace casi un año se han ido avanzando ahí con cuentagotas con reticencia de los clubes ¿cómo ves tú el presente del fútbol femenino acá en nuestro país? a ver estamos en una situación un poco complicada porque estamos en tierra de nadie en este minuto a nivel de seleccionador de la absoluta que para mí de la adulta que para mí es fundamental o sea creo que hay que definir muy pronto ese tema todas las otras selecciones están avanzando la mayoría utilizó la última fecha FIFA de hecho jugaron amistosos Colombia Argentina Uruguay Perú Chile hizo un micro ciclo con jugadoras sub-23 que jugaron entre ellas contra la sub-20 selección sub-23 de Chile contra la sub-20 es peor que nada al menos hubo algo de movimiento pero creo yo que claro ya debería haber una cabeza visible del fútbol femenino un entrenador que obviamente también se preocupe de todo lo que tiene que ver con el fútbol formativo de tener un proyecto sólido no solamente un primer equipo en selección absoluta sino que también todo lo que conlleva atrás yo creo que en ese sentido en Chile hay mucho por hacer hay mucho por hacer si quieres te voy diciendo ahí punto por punto las cosas que considero son importantes para que el día de mañana podamos competirle de igual a igual a las mejores selecciones del continente y por qué no del fútbol mundial Edgar pero han pasado tres meses desde la eliminación y no se avisora no hay luces de quién puede hacer yo creo que el fútbol femenino debería tener su propio gerente técnico y debería tener su técnico de selección adulta ya definido tú que estás más cerca de la futbolista sobre todo que tienes hay algún atractivo hay algún nombre tanto extranjero o nacional que les llame la atención que llame la atención en estos momentos que digamos porque por ejemplo hablamos de la de la selección no sé de la adulta chilena y nos aparece el nombre nos aparecen tres cuatro nombres rápidamente en la selección femenina hay algún nombre que esté rondando hay alguien que pueda generar consenso en este momento a ver lo que sabíamos todos es que había había dos nombres en su momento sobre la mesa de técnicos nacionales al menos que era Luchito Mena y Carlos Vélez por lo que se ve esas opciones se han ido enfriando Colo Colo ya comenzó su participación en el campeonato tiene la Copa Libertadores este año vuelve a la Copa Libertadores por el lado de Carlos Vélez bueno se encuentra sin equipo desde su salida de la U pero son opciones que creo yo que si realmente eran válidas o era era real y no era bluff de que eran opciones ya podrían haberse cerrado o sea por la fecha en la que estamos como bien dice han pasado tres meses y creo que es el tiempo más que brudente si se va a seleccionar un entrenador nacional no un entrenador internacional creo que ya se podría haber cerrado entonces obviamente ahí siento que estamos lentos respecto a a lo que se tendría que haber hecho ahora de nombres internacionales no se ha sabido nada por ahí yo escuché que Emily Lima se rumurió ex entrenadora de Ecuador de la selección de Brasil del Santos en su momento de ese nombre y de los otros dos muy poco la verdad que se ha escuchado muy poco a mí me sorprende que sigamos a esta altura todavía sin un entrenador y sin luces todavía porque tampoco se sabe mucho de en qué está todo ojalá que nos equivoquemos y que estén trabajando arduamente por atrás y que tengan un lindo plan y eso pero no sé si eso va a ser así en el fútbol chileno es difícil esperar eso Edgar pero mira más allá antes de meternos al análisis los puntos que tú dices que hay que hacer para mejorar al fútbol chileno más allá de los nombres ¿hay algún perfil que uno debería pensar como para tener éxito en el fútbol local como el técnico ideal que debería tener la selección chilena lo que tú ves lo que has visto en Europa lo que necesita la selección la realidad local un perfil técnico por dónde debería apuntar nuestra dirigencia Sí, claro a ver, para mí creo que un entrenador para un proyecto de selección nacional ambicioso o un proyecto que se quiera conseguir logros importantes como los que tuvimos en el pasado de llegar a un mundial de llegar a unos Juegos Olímpicos tiene que tener varios puntos importantes yo te diría que al menos siete, ocho puntos importantes que para mí parte todo con la experiencia y la trayectoria es el punto número uno que tenga el entrenador o sea, buscar ojalá un entrenador con experiencia previa en el fútbol femenino que conozca la realidad de las diferentes selecciones que haya estado ya sea en clubes o incluso en otras selecciones nacionales yo creo que tiene que ser un técnico que no venga a experimentar a Chile o sea, un técnico que ya sea reconocido y que en el ambiente tenga obviamente cierto peso específico así como en el fútbol masculino también en lo que se busca cuando se busca un entrenador de selección no vamos a poner a cualquiera o a una persona que tenga poca experiencia o que lleve pocos años entrenando por ejemplo yo creo que en el caso del fútbol femenino tiene que ser lo mismo o sea, tiene que ser un entrenador como digo con recorrido y con experiencia sea en clubes o sea en selecciones nacionales o incluso en ambas para mí eso eso es lo primero un historial de éxito de partido importante de rondas clasificatorias pasadas de, no sé alguna clasificación al mundial o quizás con experiencia europea que nos pueda aportar otra visión del fútbol otra visión otro tipo de trabajo por ejemplo en cuanto a la escuela de entrenadores está muy bien valorada la escuela de entrenadores de España a nivel mundial ahora México por ejemplo sub-20 o sea la selección española sub-20 exportó a su entrenador que fue campeón mundial del mundial sub-20 a México y lo tomó la selección adulta de México y está haciendo un muy buen trabajo o Pedro López yo creo que un perfil de ese tipo de ese nivel el que se debería aspirar es el punto número uno con experiencia y trayectoria creo que como punto número dos conocimiento obviamente del juego o sea obviamente tiene que ser un entrenador actualizado un entrenador que esté al nivel también de nuestras jugadoras tenemos jugadoras que hoy en día están jugando en el extranjero entonces eso es súper importante porque se han codeado con entrenadores en el extranjero de muy buen nivel entonces el entrenador que haya tiene que ser un entrenador que al menos esté a ese nivel para poder aportarle a las jugadoras que no sientan que cuando vienen a Chile bajan el nivel o que quizás no tienen el entrenamiento idóneo o como lo tienen en sus clubes en el extranjero entonces para mí es muy importante en ese punto número dos que soy entrenador con bastante conocimiento del juego y obviamente conocimiento actualizado y que lo pueda poner en práctica en la selección punto número tres súper importante en fútbol femenino bueno en todo en fútbol masculino en fútbol femenino pero obviamente que tenga muy buenas relaciones interpersonales que tenga liderazgo que tenga buena comunicación mantener un vestuario bien bien formado que se lleven bien que haya buena energía no es fácil no lo puede conseguir cualquier entrenador eso normalmente es una labor que se les complica bastante a ciertos entrenadores cuando no tienen esas habilidades comunicativas cuando no tienen ese don de mando cuando no tienen ese poder de generar grupo es complicado entonces para mí también ese es un punto importante a ver en un entrenador de una selección nacional que ojalá tenga experiencia también como punto número cuatro en el desarrollo del talento que haya tenido casos de éxito decir oye mira bajo el alero de este entrenador estos cuatro jugadores se proyectaron a ciertos niveles internacionales llegaron a jugar a un buen nivel o sea como en su momento pasaba con el Loco Bielsa que muchos jugadores que él tocaba que en su momento quizás no eran tan importantes pasaban por su mano por su por su por sus manos por decirlo de alguna manera y luego escalaban y seguían creciendo en su caso pasó en Argentina pasó en Chile con el Loco Isla por ejemplo que te acuerdas que ni siquiera había debutado en Católica y él lo llamó a la selección nacional adulta y después de ahí empezó a destacar obviamente destacando mucho a Zulantay con todo lo que hizo con el Guas etcétera pero ese tipo de entrenadores que también saquen perlas se puede decir que puedan detectar talento y decir mira este chico o esta chica esta jugadora tiene un nivel que puede llevar a Chile al extranjero los próximos 5 o 6 años y que de ahí se haga un buen trabajo adaptabilidad muy importante que sepa adaptarse también al fútbol femenino a la idiosincrasia chilena al contexto chileno tampoco nos sirve de repente traer un técnico extranjero por el único hecho de que sea extranjero porque muchas veces esos técnicos extranjeros no tienen buena sintonía con lo que pasa en Chile llegan a Chile y se enteran de que la realidad es totalmente diferente a la que ellos vivían en sus países también hay que hay que preocuparse de que sea un técnico que se pueda adaptar bien al contexto local que comparta bueno como te digo que se empape la cultura chilena yo me acuerdo que cuando llegó el loco a Chile estuvo encerrado como un mes esta anécdota me la contó el Piolín no sé si se acuerdan del Piolín el que hacía los videos y ahí estaba videos y vendía videos a los representantes que se yo él me contó que una vez el loco cuando llegó a Chile le ofreció quedarse dos semanas en el hotel que él quisiera le dijo mira dime tú dónde te quieres quedar en el Hayat en el Hilton donde tú quieras yo te pago el hotel te pago todo a cambio de que tú me dejes de estar en tu departamento y ver todo el material que tengas de todos los jugadores chilenos habidos y por haber empaparme de la cultura futbolística local y Piolín vivía en un departamento bien humilde en Santiago Centro chiquitito tenía una cama de una plaza y media ni siquiera tampoco hablábamos de que vivía en grandes condiciones y el loco quiso estar ahí quiso vivir en el departamento de Piolín para empaparse de la cultura del medio nacional y ver todo lo que pudiera haber Piolín no lo dejó Piolín le dijo si quieres te facilito te facilito te hago copias te paso mi información lo que sea pero que te quedes a dormir en mi departamento no va a ser posible Edgar pero ahí tengo una pregunta perdón y debe ser difícil compartir departamento con Bielsa o sea no te deja caminar por eso el loco le dijo ándate en hotel yo estas dos semanas me apropio en tu departamento y veo todo lo que pueda haber del fútbol chileno y te come las criollitas también ¿no es cierto Carlos? oye no Edgar yo lo que te digo tú que estás bien empapado con el fútbol femenino y como representante con costo ¿cuánto cuesta traer un cuerpo técnico de un nivel? no pensamos en el loco Bielsa no pensamos no sé pensemos en un cuerpo técnico por ejemplo el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana que lo hizo progresar mucho y que esta chica chica Lima brasileña era candidata ¿cuánto cuesta? porque tenemos claro que la NFB por el fútbol femenino no se va a meter la mano lucida claro ese puede ser una piedra de tope para justamente traer un un cuerpo técnico de nivel por decirte cifras de más o menos estándar de un entrenador cotizado en el fútbol femenino a ver son cifras totalmente pagables porque no es fútbol masculino te estoy hablando de un entrenador nivel top te podrá top para Latinoamérica no estoy hablando de Lyon de Bayern Munich pero para nuestro perfil top 100.000 euros 100.000 dólares por año por temporada 80.000 y eso eso con una buena gestión se puede pagar hay que acordarse del logo Bielsa o sea el Bielsa era un sueldo millonario en su minuto pero se pagó solo se pagó solo y los dividendos que además le dejó al fútbol chileno también se chorrió para todos los clubes chorrió para la federación chorrió para todo el mundo oye Edgar a propósito de lo que tú mencionas el perfil que necesita el técnico lo que se necesita para mejorar el fútbol femenino en Chile ¿alguien te ha contactado al fútbol chileno viendo tu experiencia que tú estás ahí en la elite de Europa con las principales futbolistas a nivel mundial con la capitana de la selección chilena ahí bajo tu alero ¿alguien te ha llamado al fútbol chileno? ¿ha habido nexos con algún club que te diga sabes que quiero aprender a trabajar como lo hacen en Europa o la selección quiero que nos oriente ¿ha habido algún contacto? ¿ha habido interés de acá de aprender un poco de lo que pasa al otro lado del mundo? No, de hecho justamente ese era el último punto de los 7, 8 puntos que les quería mencionar del perfil del entrenador creía yo que el último punto justamente era eso una persona que tuviera conexiones internacionales que tuviera una buena red de contacto un entrenador que pudiera abrir unas puertas a participar en distintas distancias a nivel de fútbol mundial pongo de nuevo el ejemplo de Bielsa porque con él pasaron muchas de estas cosas no sé si se acuerdan cuando él llegó que nos invitaron a la Esperanza de Tulón que nunca nos habían invitado y por estar él nos llegó esa invitación bueno algo así que llegara un entrenador que nos permitiera no sé que fuéramos a competir torneos internacionales las Chimilips Cup en Estados Unidos por decir algo o las competencias que se hacen a nivel mundial en Europa que normalmente Chile a nivel de selección femenina está fuera de ese concepto internacional entonces un entrenador de renombre también nos podría acercar un poco a ese mundo y creo yo que es súper importante eso a mí en lo personal la verdad que no se me ha dado que me llamen muchas veces yo en algún momento sí estuve en conversaciones con un club chileno que yo le propuse la idea le dije oye si necesitan hacer alguna alianza internacional hacer un convenio con algún club un convenio de cooperación de formación de que no sé los entrenadores del equipo viajen una vez al año a conocer cómo están trabajando en Europa cómo es el pool formativo allí qué es lo que es importante y lo que no y finalmente quedó en nada o sea yo di la idea la propuesta pero finalmente no escaló más allá pero yo creo que eso es súper súper necesario o sea si queremos realmente escalar y reducir las brechas con el fútbol femenino a nivel internacional es súper súper importante que nos empapemos de lo bien que están haciendo en otros lugares y eso lo podríamos hacer a nivel de club a nivel de federación hacer convenios internacionales convenios de formación convenios de colaboración de cooperación como queramos llamarle quizás no sé imagínense la mejor jugadora de una cantera estoy inventando de la cantera de Colo-Colo de la U de Santiago Mónic por ponerle un nombre que la mejor jugadora pueda tener una pasantía en un club top no sé dos semanas en sus vacaciones gracias a este convenio y que pueda probarse que pueda medirse con el nivel que se vive en Europa por ejemplo si Presafútbol en Radio Z tiene al agente número uno del fútbol femenino también tenemos en nuestra fila en nuestro equipo al juego de azar número uno también como Polla Gol y Polla Experto y Polla Experto te invita a apostar en el partido único este fin de semana que se juega el 15 de abril a partir de las 15 horas en el Santa Laura el clásico entre Católica y Colo-Colo la Católica multiplica tu apuesta por 2.40 un empate por 2.85 y un triunfo de Colo-Colo por 1.90 si le ponemos 10 lucitas al empate podemos ganar 28.500 pesos así que vaya y apueste con Expertos desde 500 pesos en todas las agencias de Polla en la aplicación Mobile en Experto.cl tiene una cartelera tremenda de partidos y los que están con camarita además pueden ver los partidos por streaming que mejor que hacerlo con Experto así que como siempre Carlos con Experto juegue no te la jugaste en todo caso no te la jugaste no me importa pusiste el empate siendo conciliador Juegatela tú hoy día Carlos Católica Colo-Colo el fin de semana 3-1 3-1 la Católica dice Carlos ¿qué dice Edgar? Colo-Colo Colo-Colo voy por el cacique popular mira Edgar ¿qué dice Rodri? empate a 1 empate a 1 yo voy a decir pierden los 2 dice Rodri pierden los 2 yo le voy a dejar al tiro mi pronóstico 2-1 Colo-Colo a la Católica ahí en el Santa Laura así que vamos a ver quién quién le apunta ahí el fin de semana en este resultado de Colo-Colo con la Católica el clásico que se juega el fin de semana en la catedral ahí en el estadio de la Unión Española y se nos pasó volando el tiempo con Edgar Merino pasó pasó volando una columna súper súper nutritiva súper llena de contenido que me parece que puede dar excluso hasta para una segunda parte la próxima semana para hablar mucho mucho más de fútbol femenino con la experiencia y la visión de Edgar Merino que está aperrado en Europa sí ahí les presento a la nueva integrante de la familia Sassi que llegó a mí para acompañarme la nueva integrante también de Prensa Fútbol en Radio Z Edgar Merino te mandamos un abrazo muchas gracias por tu columna nos vemos el próximo jueves con lo mejor del fútbol femenino Edgar Merino está en Prensa Fútbol en Radio Z gracias como siempre que vaya bien todo abrazo para Edgar Merino que estuvo ahí con su columna de fútbol femenino acá en Prensa Fútbol en Radio Z y va a seguir todos los jueves para hablarnos de lo que pasa en el balompié de damas también ahí en Chile en Europa así que nos dejan muchos conceptos Carlos siempre Edgar Merino tremendo tremendo lo que nos aporta desde Europa me gusta hablar con Edgar pero me desilusiona porque siento que la derecha no es que de verdad yo siento que en el fútbol femenino la derecha se empieza a estirar 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 y cuando cuando fuiste bueno cuando dicen fuiste bueno es por eso fuiste bueno oye este programa también se nos pasó volando así que agradecerle a toda la gente que participó con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol como siempre todos los martes y jueves los dejamos invitados la próxima semana y los dejamos también invitados que sigan en la sintonía de la buena vida que arranca pegadito nosotros nosotros nos vemos la próxima semana un abrazo niño nuevo un abrazo para toda la comunidad nos vemos chau chau un abrazo chau 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 Gracias.